Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Somos el primer programa de gerencia, economía y liderazgo en Venezuela. Hoy vamos a hacer un contacto telefónico con la doctora Patricia Monteferrante. Ella es economista con un doctorado en la Universidad de Tulane. Ella está trabajando en IESA en el Centro de Emprendimiento y en el Centro de Liderazgo del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Bienvenida a Gerencia para Todos, Patricia. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, encantada de estar contigo. Si nosotros queremos, sobre todo en la construcción de los emprendimientos y en la construcción de nuestras propias máquinas financieras, hacer contacto con IESA y específicamente con la doctora Patricia Monteferrante en cuanto a los emprendimientos familiares. ¿Por qué el Centro de Emprendimiento del IESA tiene especial interés en esta iniciativa? Bueno, si quieres te cuento un poco, bueno, el Centro de Emprendedores tiene, desde el 2003, está funcionando en el IESA y, bueno, tiene como misión fundamentalmente formar individuos capaces de transformar ideas en empresas sustentables, innovadoras y socialmente responsables, ¿no? Entonces, dentro de la concepción del emprendimiento, nosotros incluimos el tema de empresas familiares porque las empresas familiares son emprendimientos. Si bien no todos los emprendimientos terminan siendo empresas familiares, lo contrario sí es cierto, es decir, el emprendimiento es la razón de ser de una organización familiar porque particularmente cuando nosotros hablamos de empresas familiares hablamos de transferencia, de legado, o sea, de pasar de generación en generación y la clave para entender que ese legado está precisamente en el emprendimiento, o sea, en el valor que añade cada generación en un grupo familiar. Excelente. Excelente. Disculpa, Patricia, vamos a dar tus redes sociales inmediatamente antes de ir a la pausa. Ok. Arroba P. Monteferrante. Muy bien. Seguimos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Hoy estamos haciendo conexión remota con la doctora Patricia Monteferrante del Centro de Emprendedores del IESA, también del Centro de Liderazgo. Y estamos hablando de las empresas familiares, de los emprendimientos familiares. Vamos a continuar, Patricia, con tu concepto. Ah, bueno. Y entonces, precisamente lo que yo te decía es que por esa razón, dado que el emprendimiento es un elemento crítico para lograr la transferencia de generación en generación en las empresas familiares, el tema de empresas familiares está incluido dentro del Centro de Emprendedores, ¿no? Las empresas familiares son la forma organizacional que más predomina en el mundo y por eso es muy interesante estudiarlas, ¿no? Y entenderlas un poco porque sí son diferentes del resto de las organizaciones, porque combinan, pues, como su nombre lo indica, dos sistemas que son incompatibles entre sí porque sus razones de ser son diferentes, como es la familia y el negocio. Mire, hay una pregunta que nos llega a través de arroba Gerencia para Todos y es la de ese dicho común y corriente que dice que es muy difícil trabajar con la familia. Y hay muchas personas que no les gusta trabajar con la familia, pero muchas familias han tenido éxito en empresas de este orden. Entonces, quisiéramos conocer en el próximo bloque cuáles son las fórmulas para que una familia pueda trabajar armoniosamente y exitosamente, construir su propia máquina financiera, aquí lo denominamos así a los emprendimientos, y poder surfear la inflación, poder enfrentar la crisis económica que vive específicamente Venezuela. Ya vamos a regresar con la doctora Patricia Monteferrante, que pertenece al Centro de Emprendimiento de Eliesa. Ya regresamos, sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con la doctora Patricia Monteferrante de Eliesa, del Centro de Emprendimiento de Eliesa, sobre las empresas familiares, y quedamos con la pregunta de cuáles pueden ser las fórmulas o los procedimientos para que una familia pueda construir una empresa. Bueno, eso es muy interesante, porque generalmente la gente asocia que trabajar con las familias es muy complejo, lo cual es cierto, porque hay una carga de emocionalidad que incide en el trabajo. Sin embargo, las grandes empresas, de las grandes empresas mundiales, muchas son organizaciones familiares, y la clave del éxito de esas organizaciones es que precisamente ellas se ordenan y tienen reglas. Al tener reglas, es posible separar el ámbito familiar del ámbito empresarial. Lo que pasa es que cuando hablamos de reglas, son reglas que incluso llegan a regir la relación de la familia en cuanto al negocio, y eso significa, por ejemplo, evitar prácticas de nepotismo, o sea, que los ingresos de los familiares a la empresa estén regirigidas por pautas naturales, es decir, no es que tú vas a trabajar porque sí, sino porque yo lo requiero y porque tienes las competencias para un cargo. Entonces, eso implica un proceso de reflexión interna de la familia, que se da cuenta que no puede ser manejada como se hizo en los inicios, en la fundación, en los emprendimientos, en la parte incipiente. Es decir, eso puede haber una evolución que comienzan, digamos, todos los miembros de una familia en una empresa, pero eso puede evolucionar al punto de que algunos salgan, o que inclusive todos salgan, porque hemos visto muchas empresas familiares que ellos están, por ejemplo, en la junta directiva, pero no están en la gerencia. Así es. Y hay diversas, vamos a decir, combinaciones. De eso vamos a conversar en nuestro próximo segmento. Sigan con nosotros en Gerencia para Todos, no se despeguen. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Gerencia para Todos hoy, haciendo una conversación muy interesante con la doctora Patricia Monteferrante de Liesa, del Centro de Emprendimiento de Liesa. Y estamos hablando sobre empresas familiares y quedamos en el punto de la evolución que puede tener una empresa familiar. Imaginen que empiezan todos los miembros de una familia, una empresa, y después eso va evolucionando al punto en que algunos de ellos de repente salen y simplemente se transforman en accionistas y la gerencia es totalmente profesional y diferente a ellos. Eso puede ocurrir. Claro, y de hecho eso es una empresa de propiedad familiar, donde la familia no está involucrada en la gestión, sino solamente la gobierna a través de la junta. Eso ocurre y a veces es muy sano, porque han habido discrepancias dentro de los miembros y no se puede trabajar de manera efectiva. Pero nuevamente, la palabra clave es evolución, porque cuando tú empiezas un negocio, el objetivo es fundamentalmente hacer que seas exitoso, o sea, que sobreviva. Los primeros cinco años, críticos, ¿no? Entonces, la evolución natural te da la necesidad de organizarte, que viene por la vía del crecimiento, que lo primero es que cuando tú creces, pues necesitas una estructura y entonces necesitas como formalizar cosas. Entonces, bueno, por esa vía, estamos hablando de una formalización a nivel organizacional, pero luego también tienes que poner como reglas en relación a cómo se vincula la familia con el negocio. Mire, por cierto, Patricia, nos piden nuevamente tus redes sociales, todas las personas interesadas en construir sus emprendimientos. Arroa P. Monteferrante. Muy bien, vamos a continuar conversando con Patricia Monteferrante del Centro de Emprendimiento de Eliesa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos haciendo una conversación remota con la doctora Patricia Monteferrante de Eliesa, del Centro de Emprendimiento de Eliesa. Y nos llegan algunas preguntas que vamos a resumir de la siguiente forma. Una persona o una familia que tiene una idea de emprendimiento y cada uno de los miembros de esa familia quiere participar, ¿cuáles son los pasos que deben realizar para que ese emprendimiento sea exitoso? Bueno, lo primero es que no toda idea puede convertirse realmente en un negocio. Entonces, eso hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, hay que estructurarla de manera que, verdad, otorgue valor. Y la recomendación ahí es que haga un business plan. O sea, tiene que hacer un plan de negocio necesariamente. ¿Qué es un plan de negocio? Un plan de negocio es sencillamente, de hecho, hay unas formas muy sencillas de hacerlo, donde tú vas a visualizar cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus clientes, cómo vas a distribuir, cuál es tu producto o servicio, cuáles son los canales a través de los cuales vas a llegar a tus clientes. O sea, es poner en blanco y negro todo, ¿no? A sacar la estructura financiera, porque muchísimas veces el emprendedor también tropieza porque necesito dinero, pero ¿cuánto necesitas? Ni siquiera sabe cuánto necesita, porque no lo ha puesto en blanco y negro, ¿no? Eso te permite ver cuán posible es esa idea, ¿no? Y hay muchísimas formas de hacerlo muy sencillo, sin que esto suene así súper complicado, y visual, de manera que él se pueda dar cuenta o el grupo familiar se pueda dar cuenta si la idea es viable o no. Muy bien. Por cierto que IESA tiene una serie de iniciativas en este sentido. Las personas interesadas en tener esa información, esa tecnología para emprender, ¿qué deben hacer en cuanto a recomendaciones de IESA? IESA tiene un programa que se llama Emprende, que además es una formación en línea que va un poco en esa idea, pues, ¿no? O sea, permitir precisamente que la gente ponga en blanco y negro esas ideas maravillosas, ¿no? Y además forma una red, porque, o sea, también compartir con otros emprendedores que están en esa etapa, te permite, pues, pulir tu idea, entender muchas más cosas. Muy bien. Bueno, la recomendación es que busque a Roe Emprende, que para estar un poco en línea con esas ideas. Así es, vamos a continuar esta conversación con la doctora Patricia Monteferrante luego de la siguiente pausa. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Hoy estamos conversando con la doctora Patricia Monteferrante de IESA, del Centro de Emprendimiento de IESA, y llegan diversas preguntas a través de Arroba Gerencia para Todos. Una de ellas es, ¿cuál es el segmental del emprendedor? Sobre todo si hablamos de emprendimientos familiares, ¿cuáles pueden ser los roles de los miembros de la familia en la creación de un emprendimiento? Háblanos de eso, por favor. Bueno, lo importante aquí es entender que hay como una separación entre lo que es una idea, entre lo que a veces llamamos el rebusque, o sea, para tratar de solucionar una determinada situación económica y el emprendedor, ¿no? El emprendedor es realmente alguien que quiere poner en práctica una idea, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, el emprendedor tiene como unas características propias, o sea, es innovador, es proactivo, o sea, va más allá, siempre está en la delantera, corre riesgos, o sea, esas son como unas características y de hecho la orientación emprendedora pues tiene como esos elementos característicos fundamentales, ¿no? Ahora, hablando de los roles, eso es muy interesante porque en el pasado uno siempre habló del emprendedor como más en solitario, pero cada vez más y de hecho es natural que una vez que el emprendimiento inicie yo necesito distribuir tareas y no todo el mundo pues tiene las destrezas para todas las áreas. Entonces, es importante que de cara a la conformación incluso del equipo que va a trabajar, eso sea una reflexión relevante, es decir, hay gente que es buena administrando recursos, gente que es buena innovando, ¿ok? Y el equipo tiene que estar conformado por personas diferentes porque solo así puedes alcanzar realmente los resultados. Otra pregunta que nos llega para Patricia Monteferrante es la relativa al set mental, es decir, ¿cómo podemos auto examinarnos para determinar si realmente somos emprendedores? Eso lo vamos a saber luego de la siguiente pausa. Sigan con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy estamos conversando con la doctora Patricia Monteferrante del Centro de Emprendimiento de Elieza. Nos quedó una pregunta relativa a cómo podemos auto examinarnos para poder determinar si somos realmente emprendedores, si nos falta un poquito para llegar a hacerlo. Entonces, bueno, las personas que nos están oyendo puedan hacer ese examen rápidamente, un examen preliminar. ¿Cuál sería? Lo que pasa es que un emprendedor tiene unas características, a mí no me gusta hablar de cosas predeterminadas, ¿no? Pero digamos que es muy natural que uno lo observe, decía, es una persona muy autónoma, es un espíritu libre, dicho así, ¿no? O sea, no es que no quiere tener jefes, es que está buscando algo más que no lo puede conseguir dentro de una organización. Pero incluso el emprendedor sabe que a veces necesita capitalizar primero y entonces trabaja en una organización y luego sale para tener la base para poder emprender. Pero yo creo que sí, o sea, lo importante, lo primero es por qué yo quiero emprender. Esa pregunta te la tienes que hacer. O sea, si es porque es mi naturaleza o nuevamente, esto lo estoy viendo como una salida a la situación económica, ¿no? Entonces, si es una salida a la situación económica, realmente tú tienes que saber si tienes la capacidad para emprender, ¿ok? Y si no, buscar cómo reducir esa brecha. Y por eso es que uno dice que un programa como el de Emprende pudiera ayudarlo. Porque entonces yo tengo una idea de negocio, lo pongo blanco y negro, me doy cuenta que yo a lo mejor no soy buen administrador y que necesito de alguien que me apoye en eso, que a lo mejor yo soy muy buen administrador y lo que tuve fue un golpe de suerte y tengo una idea que es maravillosa, pero resulta que las ideas también van evolucionando. Porque una empresa, o sea, porque el emprendimiento no es que se acaba. El emprendimiento tiene que ser permanente. Con la dinámica del mercado que tú tienes, tú necesitas estar emprendiendo de manera constante. Vamos a continuar conversando contigo, Patricia, de la siguiente pausa, el tema del fracaso, cómo asumir el fracaso, aprovecharlo y superarlo. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con Patricia Monteferrante, del Centro de Emprendedores de Liesa. Hay una pregunta que nos llega y es la relativa a el fracaso o a los tropiezos en un emprendimiento. ¿Cómo reaccionan las diferentes personas ante esto? ¿Cómo podemos aprovechar eso? Hay personas que de una vez se desaniman. ¿Cuál es la visión que tienes al respecto? Eso es muy interesante, porque precisamente el emprendedor tiene una característica que es la persistencia. Es así como un porfiado. Se dobla, pero vuelve inmediatamente a levantarse. Entonces, yo lo que creo es que obviamente siempre hay un golpe de aprender de los fracasos, pero ahí lo relevante es el proceso de aprendizaje, es decir, internalizar qué fue lo que no hicimos bien. Algo no tuvimos que haber hecho bien, no exploramos bien el mercado, algo pasó con el financiamiento, no nos organizamos bien, incluso no determinamos cuáles eran las estrategias de salida, porque un emprendedor también tiene que saber, tiene que diseñarse, tiene que diseñar estrategias de salida. En algún determinado momento puede suceder algo que una idea que inicialmente era excelente, ya no lo es. Entonces, es el proceso de aprendizaje sobre eso, ¿no? Y un distintivo natural es que un emprendedor siempre va a volver a empezar. Sí, tiene esa característica psicológica. Yo insisto en ese tema de la psicología del emprendedor, porque muchas personas se desaniman y de repente no tenían la formación o el conocimiento, que también es muy importante. Muchas personas tienen, digamos, esa fuerza interna, pero quizás no están preparados. Eso es muy importante. Y yo diría que por eso es relevante lo de hacer, por ejemplo, poner en blanco y negro la idea, entender cuál es mi papel en todo eso, qué me hace falta. Y yo creo que una tarea pendiente de las organizaciones venezolanas, y hablo de universidades y otras instancias, también, a pesar de que el ecosistema de emprendimiento se está retomando, es un elemento importante, es también poner en contacto a estos jóvenes emprendedores, bueno, y no tan jóvenes, con fondos. ¿Ok? O sea, yo creo que eso debe ser un esfuerzo importante en Venezuela, porque yo creo que esa es la salida. Así como las empresas familiares son las que están dando la cara en una crisis como la que nosotros estamos viviendo, el emprendimiento es, sin lugar a dudas, uno de los elementos críticos para el desarrollo de un país. Bueno, vamos a tener, por favor, varios programas para tratar este tema con la doctora Patricia Monteferrante, que está en el Centro de Emprendimiento de Elieza. Va a ser así. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elieza, y a la doctora Patricia Monteferrante por estar aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Construye tu propia máquina financiera, así podrás ser más feliz y surfear la inflación. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.